¿Qué tal mi gente? Aunque hoy hemos tenido las primeras palabras, las declaraciones de Silvia Bronchalo y es verdad que no ha entrado mucho a valorar lo que ha hecho su hijo, no ha entrado nada a valorar lo que ha hecho su hijo, simplemente de cómo está, cómo se encuentra, que ella no es una persona pública ni mediática, ni esto le gusta, gracias por respetar y tal. Bueno, eso sería un poco el resumen brevemente de lo que ha dicho. Sí es significativo que en el día de ayer, en Boca de Todos, un programa de televisión dijera por lo visto que, bueno, no sé si es periodista, no sé si es criminólogo, pero un tal Vicente en el programa de Nacho Abad, en Boca de Todos, de Cuatro Televisión, por lo visto ha confirmado que aparte de estar en shock por el primer día y haber visto a su hijo tras un cristal y tal, ahora lo vamos a comentar. Pues bueno, el hecho, el hecho de que al final, sorprendentemente, no sé de dónde ha sacado esas declaraciones, pero Silvia Bronchalo cree que no ha hecho su hijo, no ha cometido ningún asesinato. Vale, es lo que dice este señor, no sé de dónde se lo ha sacado, realmente yo puedo entender que en un primer momento la madre a lo mejor pudiera pensar que ha debido de ser un error, que ha sido forzado, que le han hecho el lío, puede pensar mil cosas, pero creo yo que confesándolo, no sé, raro es, ¿no? Pero bueno, en fin. Silvia Bronchalo convencía de que su hijo Daniel, dice informalia, Sancho, Daniel Sancho no mató a Edwin Arrieta, ojito porque impactante lo que se habló ayer en Boca de Todos, ¿no? El programa este nuevo de Nacho Abad, que está yendo muy bien por cierto de audiencia, dado que Nacho Abad atrae y máxime con un tema que ahora mismo, tema de criminología y tal, pues está a la orden del día y de actualidad, ¿no? Por desgracia. Una vez concluidos los 10 días de aislamiento en los que no podía recibir visita, a excepción de la de su abogado, por protocolo anti-COVID, Daniel Sancho ha podido ver por fin a alguien de su familia. Su madre Silvia Bronchalo no ha dudado en viajar a Tailandia para arropar a su hijo en este durísimo trance en el que se enfrenta a la pena de muerte por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Este jueves se desplazaba a la cárcel de Cosamuy para reencontrarse con el chef. Insisto, ya hay un vídeo en el canal, por si lo queréis ver, con sus declaraciones que nada se ajustan a lo que se ha dicho por parte de este periodista o criminólogo, no sé exactamente quién es, este tal Vicente, que ha dicho, bueno, ha asustado que cree que él no lo ha hecho, ¿vale? En ningún momento en la rueda de prensa, bueno, las, digamos, primeras palabras que ha tenido ahí, de una forma un poco informal, a las puertas de, no sé si es de prisión o es del calabozo donde está recluido, mejor dicho, la enfermería donde está recluido, por seguridad y tal, en las primeras palabras ya os digo que ella no ha dicho nada sobre que cree la inocencia de Daniel Sancho ni nada por el estilo, ¿vale? Bueno, la expareja de Rodolfo Sancho llega minutos, llegaba minutos antes de las nueve, ahora está en la tailandesa a la prisión en un taxi acompañada por personal de la Embajada Española en el país asiático, que había baja muy seria y ocultando su rostro bajo, su melena oscura y unas grandes gafas de sol. La actriz entraba directamente al centro penitenciario sin pasar por la sala donde esperan los familiares para visitar a los presos, tal y como ha trascendido el encuentro entre Daniel y su madre, se ha producido a través de un cristal, por lo que han podido verse y hablar a través de un teléfono, pero no tocarse, ¿vale? Esto es verdad que no lo ha explicado en la rueda de prensa, podríamos llamarla de alguna manera, que de forma informal han hecho en los exteriores. Una visita que ha durado cerca de hora y media y por ser la primera, aunque a partir de ahora serán de 20 minutos, es decir que por ser la primera se le ha dejado más tiempo, pero que a partir de ahora serán solamente visitas muy cortitas de 20 minutos y tras la que Silvia abandonaba la cárcel destrozada en Choc y sin hacer declaraciones, eso fue en el día de ayer, los periodistas desplazados hasta Tailandia para informar sobre el caso tomaban la decisión de no hacer ninguna pregunta a la madre del único acusado por el atroz crimen, dejando en sus manos la determinación de hablar ante las cámaras tras su encuentro con Daniel, es decir, ayer fueron respetuosos, decidieron o se pusieron de acuerdo entre ellos, nosotros esperamos, si viene para nosotros la grabamos, si no viene para nosotros no la grabamos. Pasó de largo, no quería en el día de ayer, hoy ya un poco su preocupación era verlo hablar, salir, pensar qué es lo que había hablado, qué es lo que no había hablado, muchas emociones juntas nos imaginamos en el día de ayer, en el día de hoy pues sí ha podido dar esas primeras palabras, pero atentos a esto, nada se sabe de la conversación que mantuvieron madre e hijo, pero la persona de la Embajada Española que estaba acompañando a Silvia en todo momento desde que llegó al país, Vicente, ha contado al programa, vale, 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 Vicente es alguien de la Embajada y ha contado en el programa en boca de todos algo de lo más revelador, tras reconocer que el encuentro ha sido muy duro para los dos y revelar que la ex de Rodolfo Sancho está destrozada y en shock, ha asegurado que Bronchalo no cree que su hijo haya acometido el asesinato, ojito porque esto es muy fuerte, yo no sé si no lo cree porque el hijo ha hablado y le ha contado otra película y que se ha sentido forzado y ahí me pierdo, porque alguien lo estaría coaccionando, yo ahí me pierdo, pero realmente es bastante fuerte que la madre piense a momento de ayer que no ha cometido el asesinato, con todo lo que hay, vale, que insisto, si sigue teniendo la presunción de inocencia, hasta que un juez no dictamine lo contrario, la voy a seguir manteniendo, vale, una información sobre la que se espera que las cámaras apostadas a la puerta de la cárcel de Cosamo y pregunten a Silvia, que como ya sabéis, bueno, al final hoy de todo lo que ha hablado en ningún momento ha hecho mención a que crea en la no culpabilidad de su hijo, en la inocencia de su hijo, con lo cual con esta noticia nos hemos quedado un poquito impactados, no sé vosotros cómo os quedáis, me gustaría que dejase vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.